Momentos muy emotivos, fundamentalmente por el acercamiento de exalumnos que hacen recordar momentos vividos en una etapa maravillosa para el educando y fundamentalmente fortalecer lo que fue este colegio centenario en su referencia educativa provincial y nacional, pionero en un plan 13 que fortaleció las instituciones de las actividades extracurriculares en su formación como ciudadano y esto que usted expresaba en un comienzo de profesionales, empleados, esto habla a las claras de cuál fue la piedra basal que se fortaleció en la educación en nuestra provincia, en este centenario colegio. El colegio para nosotros tiene un significado muy especial, para todos los jujeños en particular porque somos un poco la vida de este colegio que tanto nos ha dado. La educación argentina se ha dado gracias a este colegio que permanentemente ha trabajado para poder formar hombres que luego han desarrollado sus actividades y todas aquellas cuestiones que son importantes para la provincia de Rusia. La importancia que tenía la educación pública, ¿no? La educación pública, la educación pública y gratuita. Realmente este colegio ha dado hombres que han sido sumamente ilustres y han dado todo por este Jujuy que tanto queremos.